¿Qué es la valoración de los síntomas? La valoración de las medidas de los pacientes y de los usuarios es lo que marca el objetivo de la atención. Creo que es importante que los profesionales utilicen las asociaciones de pacientes para llegar a cuanto mayor número de pacientes, porque yo creo que es un medio de comunicación muy efectivo, porque damos la información de igual a igual. Muchas veces cuando viene el médico los pacientes no se enteran por los tecnicismos o porque están en otro mundo en ese momento, no se enteran exactamente lo que quieren decirles y entonces nosotros transmitimos o traducimos lo que han dicho los profesionales. Desde la comunidad de pacientes creemos que el paciente siempre tiene que estar en el centro y no solamente de disciplinas como pueda ser la neurología, que es clave en la atención de la enfermedad, sino que sea una atención multidisciplinar y completamente activa, en la que esté todo como un engranaje perfectamente coordinado y sobre todo dando un aspecto fundamental que es la rehabilitación, haciendo hincapié en la rehabilitación. Es una enfermedad que no tiene cura, las personas van a estar en esa situación funcional durante muchos años de su vida. Esperemos, entonces, cuanto más activos estén y mejor mantenidos, va a ser mucho mejor calidad de vida para ellos. Me parece fundamental la comunicación médico-paciente, que seamos capaces de interaccionar entre nosotros, ser capaces de llegar a la parte más humana, a parte de los conocimientos que ya se presuponen, pero es importante la relación humana entre el paciente y el profesional, el médico, fundamental, para que se genere un espacio de confianza. Esa necesidad de rehabilitación, en cuanto a más sesiones o más servicio para ellos, ya que es algo muy necesario, y también demandan en muchas ocasiones un equipo multidisciplinar, que a veces ven escasez en cuanto a esto, ya sea del ámbito psicológico, unión ginecológica... La comunicación, la importancia que es la comunicación con los pacientes, y ahí queremos darnos a conocer que nuestra consulta de enfermería, pues estamos ahí para los pacientes, para poderles ayudar en todo momento, y queremos dar a conocer nuestra accesibilidad, gracias a un teléfono directo que os podemos aportar en cualquier momento, y nuestro correo electrónico, en el cual podéis acceder a nosotras, y de ahí transmitir esa información y vuestras dudas o incertidumbre al médico, si no podemos resolverlo por nuestra parte. Nos vemos un poquito limitadas con el espacio físico, que a veces es compartido con el neurólogo, y en cuanto a material, ahí estamos luchando por tener un silloncito, una camilla un poquito más cómoda, para poder poner los tratamientos, hacer las extracciones, y poder la accesibilidad a estos pacientes, que a veces van en silla de ruedas o un poquito con una limitación, poderlo hacer más fácil en el día a día. Desde el servicio de atención primaria, lo que hacemos sobre todo es seguimiento de la patología del paciente, ayudamos mucho a nivel emocional en la aceptación de la enfermedad, y sobre todo estamos muy en contacto con la unidad de aquí en Miguel Servet, de esperosis múltiple, en todo lo que conlleva el seguimiento del paciente, pues efectos adversos de la medicación, necesidades no detectadas que podemos realizar entre nosotros, lo que la línea a seguir que nos gustaría en un futuro, es que hubiese entre enfermeras, sobre todo, una comunicación más directa, y estamos continuamente formándonos, ¿no? Mejorar todavía más si cabe la comunicación entre atención primaria y la especializada. Un aumento de recursos humanos, porque al final el tiempo que disponemos para atender a cada paciente, pues se queda un poco corto, y sobre todo que ellos tienen que esperar más en la sala de espera, y que la sala de espera nos ha quedado un poco pequeña. Tenemos muy poco tiempo para investigar, tenemos poco espacio físico, tenemos pocos recursos y poco personal, como decía, pero el poquito que tenemos lo dedicamos a participar en los ensayos clínicos que nos ofrecen fundamentalmente los laboratorios. Las mejoras a nivel de los avances en cuanto al diagnóstico y la monitorización de la enfermedad, que implica los dispositivos portables, como pueden ser relojes inteligentes, y la tecnología, que además ahora ya puede ser portátil, pues todo esto nos permite mejorar la atención y detectar, frecuentemente, más que en una consulta aislada, sino con un registro de toda su actividad diaria, nos permite orientar mejor la atención y dar soluciones a los problemas que tienen. La inclusión de la enfermería en la asistencia en la unidad de esclerosis múltiple es algo fundamental. Que la atención sea global y que, como digo, el sistema aporte todo lo que puede dar. Que la atención sea global y que, como digo, el sistema aporte todo lo que puede dar. Que la atención sea global y que, como digo, la atención sea global y que, como digo, el sistema aporte todo lo que puede dar.